Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de TV Azteca. En 2007, el mundo conoció su impactante existencia. Cuando yo me quiero suicidar es porque digo, bueno, mira, estoy como estoy, ya no puedo con mi cuerpo, que truene y que ya se acabara Manolo Núñez. Fue su increíble sobrepeso lo que lo llevó a desear su muerte. Me operan y duró como 30 días, trampa intensiva. Las heridas se abrieron y en una lipectomía se le retiraron 90 kilos. Pues eso es algo que ningún cirujano normalmente haría. Desde entonces ha permanecido prácticamente inmóvil y postrado en una cama. 13 años, más o menos aproximadamente, que estoy en esta cama. Pero gracias a su sobrepeso, ganó notoriedad mundial y encontró el amor. La boda de Manuel fue, decía, es la boda del año. ¿Te das cuenta que se estaba casando un artista? No sé, quizá, yo recuerdo que eran fácil, unos 50, 60 medios, y tuvo un operativo de tránsito para trasladar a Manuel desde su casa hasta la boda, porque iba en una grúa. Pero enfrenta a su matrimonio escándalos de violencia, maltrato físico y psicológico. Mucha gente me ataca que yo lo trato mal y que, por favor, pues yo lo van y todo. O sea, no cualquier mujer iba a venirlo a ayudar. Él reúne todas mis expectativas. Y Manuel enfrenta día a día el constante riesgo de morir. Y pudiera terminar, pues, en una catástrofe terrible y podríamos perder a Manuel. En 2006, Manuel Uribe, con 560 kilogramos de peso, se volvió mundialmente reconocido al obtener el récord Guinness como el hombre más gordo del mundo. Sin embargo, esta repentina notoriedad no ha podido curar las heridas físicas y emocionales de Manuel, que ha permanecido prácticamente inmóvil, postrado en su cama por más de 13 años. Esta noche, el hombre más gordo del mundo, de viva voz, develará los mitos detrás de su historia de sobrepeso. Desde la devastadora muerte de su padre, el abandono de su primera esposa, el ser objeto de burlas y estafas y, por supuesto, su autodestructiva relación con la comida. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Manuel Uribe, el hombre más gordo del mundo. El hombre más gordo del mundo. Manuel Uribe nació en Monterrey, Nuevo León, en 1965. Aunque ningún integrante de su familia conformada por sus padres y su hermano Jorge sufrían obesidad, todos eran de complexión robusta y estaban propensos a padecerla. Sin embargo, Manuel, desde temprana edad, fue de talla grande. Un niño normal, un poquito más gordito que otros, porque ya en el sexto año ya usaba talla 40. Ya pintaba que iba a ser gordito, pero como era muy alto, pues no se le notaba. A mi 15 años ya era 32, 34 cinturas y muy grande. A mi 15 años ya tenía el cuerpo de un adulto, la ropa, los pantalones, las camisas, todo. Llegó a pesar cuando estaba de secundaria, como unos 70 kilos. Que no fui obeso en mi adolescencia, era grande. En nuestro tiempo nos decían que, bueno, el que está gordito era sano, ¿no? Ese era a lo mejor el error, ¿no? En el caso de Manuel, los genes para obesidad, pues son muy obvios, su mamá, su hermano. Pero él tiene una capacidad de acumular grasa genéticamente única en el mundo. Mi mamá era gordita, pero no exagerada, más o menos, unos 120 kilos. Manuel continuó con una alimentación poco sana que consistía en grasas saturadas y abundantes porciones de harinas y granos. Su peso seguía aumentando y lo hicieron blanco de burlas y apodos. Me decían el gordo, se acostumbra uno, ¿no? Y no me afectaba a nada. Yo siempre decía el gordo, pero fuera de burlarse, no tenía buenos amigos. Pero su sobrepeso comenzó a repercutir en sus relaciones con el sexo opuesto, ocasionándole varias decepciones amorosas. Decían que eran nuestro extraordinario amigo, pero que no querían ser mis novias. Porque si fueran mis novias ya iban a perder un buen amigo. Y hubo dos, tres personas ahí que sintió algo en mi corazón, pero no se dio por lo mismo. Que decían que era tan buen amigo que no. Pero en 1988, a la edad de 22 años, Manuel encontró el amor y se casó. Ella era una muchacha que vivía enseguida en la casa de mi mamá, donde vivía yo. Antes de cumplir su primer aniversario de bodas, Manuel enfrentó la muerte de su padre. Esto marcó el inicio de su obesidad. Él se casó y al año falleció su papá. Y fue cuando empezó a engordar, fíjate. Fue un ataque al corazón de mi esposo, fue algo de repente. Entonces Manuel había estudiado la carrera de técnico industrial y se dedicaba a su propio negocio en donde arreglaba máquinas de escribir. Pero este quebró. Entraron las computadoras y el negocio que yo tenía lo estaba desplazando la computadora. Se me bajaron los contratos y yo agarraba muchos contratos de bancos, empresas que manejaban más que todo bancos y oficinas. Tras quedar desempleado y sufrir la dolorosa muerte de su padre, Manuel tomó la drástica decisión de dejar su natal Monterrey e irse a Estados Unidos a probar suerte. Sin imaginar que en este país desarrollaría la obesidad mórbida que lo mantiene postrado en una cama. Tras permanecer durante seis meses en Florida, él y su entonces esposa se trasladaron a Dallas, Texas, donde finalmente halló un trabajo. Entonces ahí sí ya fue diferente. La vida era más sedentaria, más sedentaria porque puro carro. Y encontré un trabajo especialmente de lo mismo que arreglaba máquinas de escribir, calculadoras. Sin embargo, esta forma de vida solo logró incrementar el atente problema de obesidad de Manuel. Sobre todo la falta de ejercicio porque allá no caminaba nada. O sea, se iba de su casa al negocio y el negocio estaba como unas cinco cuadras o cuatro, no sé, por ahí. Y llegaba en la camioneta con clima. Donde trabajaba ya clima, había refrigerador con sodas y había un aparato con cosas que quisieras tú, fritangas y cositas. Y decía él que enseguida o a una cuadra de ahí, creo que enseguida, había donde vendían pizzas. Y que le decían, ándale meño, aquí tengo una pizza de a dólar. Por más comida que yo le meta, o sea, no voy a sentir un esto de saciedad, porque no es hambre lo que yo tengo. No es hambre física, sí, es hambre emocional. Pues volví otra vez a la vida sedentaria y sentado, nada más las manos. Y ahí empezó el problema de mi salud porque pues empecé, enseguida había unas pizzas, había hamburguesas, comida mexicana. Y también en el trabajo pues nos daban la facilidad de que teníamos comida gratis. Así que tú tenías hambre, ibas al cuarto de la cocina y agarrabas refrescos y lonches. Y lo que quisieras era gratis, así que pues ya sabrás, el gordito comía. Así como el alcohol no bebe porque tenga sed, porque por eso está el agua y están los refrescos, sino por una necesidad de fugarse de su realidad, esa es la misma realidad que vive el dragón. Quiere fugarse de una realidad de la cual no puede. Fue gracias al sobrepeso que había ganado al ingerir comida rápida, que Manuel se vio forzado a adaptar no solo su espacio de trabajo, sino también su medio de transporte y su ropa, misma que tenía que ser confeccionada a su medida. Ya después iba a una tienda que se llamaba Big and Tall Store y ahí en esa tienda iba y se acabaron los últimos números y ahí fue cuando dije, ah, canijo ya, ya pasó del 38, 40, ya se fue hasta el 60, ya después con el 60 ya dije, ¿qué pasó? Mi mamá me empezó a hacer pants, muy flojos, entonces ese fue también un problema, porque cuando usaba pantalón o blue jeans de mezclilla, siempre estaba apretado, entonces como que de ahí no brincó. Cuando quito el pantalón de mezclilla y uso los pants, se aflojaba, empezó aquel abdomen a crecer y ese es el problema, buscamos la comodidad. Ya no me queda la ropa, él tenía que hacer yo chores y pants y mandárselos por correo, porque ya no le quedaban y pues esa gordura ya no había tallas. Yo se los hacía, se los mandaba por correos, yo a la aredo. Fui con médicos, pero decían que no sabían lo que tenían. Lo que miraban es que mis células estaban más grandes. Fue entonces que Manuel regresó a México tras recibir una inesperada y trágica noticia. Su suegra tenía una enfermedad terminal. No, yo regreso a México pesando casi 350 kilos. Regreso y regreso por un problema de la suegra, de la primera mujer, o sea, la mamá de la primera mujer. Tenía un problema de cáncer y se estaba muriendo y vinimos para apoyarla y al final de cuentas fue ella fallece y nos quedamos aquí. Y nos quedamos y pues pongo un negocio de autopartes. Consciente de su sobrepeso, Manuel comenzó a probar diversos remedios mágicos con resultados inicialmente favorables, pero con su desalentador rebote. Empecé con muchos, un China y todos los que salen en la tele, que hay que comparte estas cápsulas maravillosas. Pero desesperado, Manuel pone en riesgo su vida. Me operan y duro como 30 días, terapia intensiva. Me andaba muriendo. Donde, pues, que las heridas se abrieron. Se abrieron. Y yo lloraba, pero mi cuarto. Y sin esperanza alguna, Manuel decide acabar con su vida. Con su vida. Un día llorándole, yo me quería suicidar. Cuando yo me quiero suicidar es porque digo, bueno, mira, estoy como estoy, ya no puedo con mi cuerpo. Consulta galerías e información exclusiva de Manuel Uribe en www.detrasdelmito.tv. La historia detrás del mito sigue estando de gala con los diseños de Interceramic. Hoy te mostramos su transformación a un ambiente mucho más acogedor gracias a un solo toque de Interceramic. Y lo mejor es que la calidad, diseño e innovación de Interceramic están al alcance de tu presupuesto. Cambia el mood de tu espacio. Interceramic, simplemente lo mejor. En la historia detrás del mito de Manuel Uribe, el hombre más gordo del mundo. Atención, chavos y chavas, si tienes entre 19 y 25 años, por fin llegó la oportunidad que estabas esperando. QTM3 busca Tercer Conductor. Si quieres ser parte de nuestras locuras, no te pierdas de nuestro programa cada domingo. Así que pónganse muy pendientes porque muy pronto les diremos las fases que necesitan para formar parte de este casting en el que por fin encontraremos al tercer conductor de QTM3. Estén muy atentos. El próximo sábado se develan los mitos de PANBADOTO. Estamos finalizando el mes del cáncer de mamá, pero esto no significa que se acabe tu oportunidad para participar en el movimiento Detectar el cáncer de mamá está en tus manos. Marcas como Olay, Pantene, Ariel, Downey y Charmín y la actriz Lorena Rojas empezaron el movimiento para crear conciencia sobre la importancia de la detección oportuna por medio de la autoexploración y las mastografías. Es el segundo año que las marcas se unen para donar una parte de sus ventas a Fucam para la realización de mastografías gratuitas. Solo con comprar producto de estas marcas, todos pueden ayudar. Este movimiento tiene como meta lograr que un millón de mexicanas se hagan el autoexamen. Ya se han inscrito varias embajadoras. ¿Tú qué esperas? Únete al movimiento. La cirugía de abdomen también llamada abdominoplastía o lipectomía es un procedimiento más de la cirugía plástica para mejorar nuestra imagen corporal. Esta operación consiste en eliminar el exceso de piel y tejido graso del abdomen. Con un matrimonio tambaleante y en graves problemas por la falta de respuesta a los tratamientos para bajar de peso, Manuel decidió en una desesperada acción realizarse una cirugía con la cual eliminó 56 kilogramos de grasa abdominal, pero que puso en riesgo su vida. Me conoce un doctor y me dice, mira, yo te puedo ayudar y así, así. Él quería un motor para su carro y yo le vendí un motor para su carro y empezó una amistad. Dijo, mira, yo te puedo ayudar. Hay muchos médicos que, de hecho, también son amigos y te pueden ayudar. Y empezó una relación con ellos y de amistad. Y de hecho, ellos lo hicieron gratuitamente y con ganas de ayudar a mí, porque no me cobraron ni un 5. Manuel había intentado pues todo, las dietas, el ejercicio, casos extremos. Lo más fuerte que había intentado fue lo último que pasó antes de que lo conociéramos, que era una cirugía donde una lipectomía se le retiraron 90 kilos aquí en Monterrey. Y realmente, pues eso es algo que ningún cirujano normalmente haría, pero el médico se atrevió a hacerlo queriendo ayudarlo. Fue el inicio de una gran historia, de una gran tragedia de Manuel, porque hizo una hiatrogenia médica, lo cual le tiene hoy mismo, hasta la fecha, en una cama sin poder pararse. Esta agresiva intervención quirúrgica aparentemente había resultado un éxito, pero en realidad el resultado fue trágico. Me operan y duro como 30 días, terapia intensiva. Me andaba muriendo y luego ya después, gracias a Dios, todo salió más o menos bien y más o menos digo porque duré un año después en casa, donde las heridas se abrieron y que tuvieron que sanar de adentro hacia afuera. Pero la operación no solo tuvo repercusiones físicas y emocionales, también económicas, pues para financiarla, Manuel vendió su casa y su automóvil. Manuel, inmovilizado, con herida abierta, desempleado y sin su casa, la situación de Manuel empeoró. Su esposa lo abandonó provocándole una profunda depresión. Empiezo a tener conflictos yo contra Dios. Es cierto que tú existes y por qué estoy así. Si es cierto que tú existes, por qué permites que yo tenga este problema en mi cuerpo, estas bolas y estoy aquí sufriendo. Porque fíjate que nunca sufrí de dolores tan fuertes. Sufría de no moverme. Quería pararme, quería volver a ser ese hombre activo que era... Y no podía porque tenía todo roto, las piernas y si me movía, pues se sangraba todo. Entonces ya no pude, en un momento dado ya no pude con mi cuerpo. Empezaron a crecer las bolas. Y en un momento donde ya no pude levantarme, ni siquiera hacer el baño, porque yo hacía en una silla especial que mamá tiene ahí, que la diseñé precisamente por lo mismo, para hacer ahí el baño. Y es que a partir de ese momento las necesidades básicas de higiene de Manuel tuvieron que realizarse en la cama y con la ayuda de su madre. Yo lo bañaba, yo le cambiaba la cama y todo. Aparte había una persona que dos veces a la semana lo bañaba. Para bañarme, me da cuenta que es bañar un tráiler, lavar un tráiler así grande, ¿no? Si se tarda uno, un baño mío es una hora. Aparte él de la cama se paraba y se agarraba de mis hombros a caminar, para ir al baño, cuando todavía caminaba. Lo llevaba yo agarrado de mis hombros y yo sentía que me estaba haciendo más chaparra. Pero como quiera no decía nada por amor a mi hijo. Yo lloraba pero en mi cuarto, como él no se podía parar, no me podía ver. Pero en la noche lloraba mucho yo. Para calmar el abrumador sufrimiento de su hijo, Otilia intentó hacerlo con la comida. Un círculo vicioso que llevaría a Manuel a una relación de codependencia con los alimentos. Yo trataba de suplir esa ansiedad, tal vez a mejor comiendo. A lo más que yo le hicieran cuatro huevos. Le decía cuatro huevos estrellados, porque a él le gustan estrellados. Le decía tres y le decía dame otro. Al final. Pero la presión y el dolor eran insostenibles para Otilia, quien no soportaba la idea de ver a su hijo atado a una cama. Y entonces, literalmente un día, perdió la razón. Cuando no me levanto de ahí, mi mamá tiene un shock emocional, nervioso. Y va a dar al hospital psiquiátrico de shock. Fue entonces que Manuel, absolutamente deprimido, sin dinero, abandonado por su mujer y con su madre internada, decidió buscar una radical y falsa salida a sus problemas. El suicidio. Cuando yo me quiero suicidar es porque digo, bueno, mira, yo estoy como estoy. Ya no puedo con mi cuerpo. Tengo, es más, estoy sentado en este colchón viejo. Hasta un resorte se rompió y me movía y me picaba la c***. Y decía, y yo lloraba porque no tenía para comprar un colchón. Te hablo, ¿me entiendes? A buscar la pistola y el señor dice, bueno, si la tengo, te la vendo en 3 mil pesos. Pero le dije, tráemela a la casa, yo no puedo caminar. Dije, no, pues ¿cómo que no puedes caminar? No, dice, eso no me huele muy bien. Dijo, mejor, ven a, pues es ilegal comprar un arma, ¿verdad? Aquí en México, así. Y dijo, ven a mi casa, yo aquí te la vendo y me pagas aquí adentro de mi casa y tú te la llevas. Es más, te regalo una dotación de balas. No podía ir, así que duré unos días. Y yo con el dinero ya, y ahora le decía a mis amigos y nadie quería ir. No me estás loco, tú, ¿qué tienes? Y dije, no, hombre, tú estás loco. Y así que empezó el desfile de los amigos y no había. Y hay un momento en que uno de los amigos o las personas que conozco, un señor grande, ya de mucho carácter, de muchos calzones, como decimos aquí, ese hombre sí dijo que sí. Le di el dinero y le di la dirección y todo. Y algo que pasó muy interesante, fíjate cómo Dios actúa en todo. Era la colonia, era la dirección y todo. Pero el número de la casa era un terreno baldío. Ay, no existe casa. Y anduve nada, dije, este, gordota, loco. Días más tarde, la madre de Manuel fue dada de alta del hospital psiquiátrico en el que se encontraba. Salimos adelante con todo y mamá volvió a recuperar su... todo, su... Habían sido unas pastillas que le habían dado los doctores para... y aunado con el choque ese. Entonces, todo eso se le... tuvo su mente, ¿verdad? Duró semanas. Pero ya sale el hospital y yo me meto con Dios. Pero la desesperación de estar atado a una cama lo hace víctima de estafas médicas. Llevo yo ya 13 años, yo creo. 13 años, más o menos aproximadamente, que estoy en esta cama. Y su sobrepeso lo convirtió en récord Guinness, como el hombre más gordo del mundo. Yo casi pesaba 600. En el 2008, baja 200 kilos y arma una revolución en todo el mundo. Siempre quise tener la oportunidad de decorar mi casa, pero requería de mucho tiempo y la ayuda de alguien más. Ahora, gracias a Comand y sus diferentes productos, lo he logrado prácticamente sola. Así que si ustedes, al igual que yo, quieren realizar un cambio, no esperen más. Solo tienen que seguir los tres pasos sencillos de Comand. Se coloca fácilmente, se adhiere firmemente y se retira limpiamente. Decorar es muy sencillo. Solo se necesitan ganas y la ayuda de Comand de 3M. Pídalo por su nombre en cualquier tienda de autoservicio y que comience la decoración. En la historia detrás del mito de... Manuel Lugo. El hombre más gordo del mundo. El próximo sábado, se develan los mitos de... ¡Pan, pan, pan, pan! El ritmo de vida nos expone diariamente a factores de riesgo que pueden dañar la flora intestinal y afectar nuestra salud. Una alimentación escasa en fibra, comer en lugares sin higiene, consumo de medicamentos, fumar y consumo de alcohol, nos expone a bacterias dañinas. En la edad adulta, la actividad del sistema inmune tiende a disminuir. Y es por eso que ahora existe el nuevo Yakult 40 LT, pensado especialmente para los adultos. El nuevo Yakult 40 LT ayuda a mejorar la digestión y además no contiene azúcar, por lo tanto es bajo en calorías. Procura mantener un estilo de vida saludable, porque cuando te sientes bien por dentro, la vida te sonríe. Pruébalo y sonríele a la vida. El cristianismo es una religión monoteísta de orígenes simíticos, que se basa en el reconocimiento de Jesús de Nazaret, como su fundador y figura central. Justo cuando Manuel se encontraba sin fe en Dios y en el amor, encontró en un sueño premonitorio el sentido a su dolorosa existencia, pero también una súbita exposición mediática. Durante más de una década, Manuel ha permanecido postrado en su cama, canalizando toda su energía en la intensa búsqueda de Dios, acción que le llevó a convertirse al cristianismo. Llevo yo ya 13 años, yo creo. 13 años, más o menos aproximadamente, que estoy en esta cama. Yo le gritaba a Dios, oye, si tú existes, mándame a alguien que me hable de ti. Me mandó una persona, aquella persona se llama Carla Suárez, ella me habló de Cristo. Y me empezó a decir muchas cosas con las cuales yo estaba mal. Fue justamente en la visita de aquella mujer que Manuel cayó en un profundo y revelador sueño. Yo nada más oigo la voz, no oigo la persona, nada más veo las manos. Dice, tú te vas a levantar y sacamos una de estas tú. Dice, yo a ti te he escogido desde antes de haber nacido. Oye, sentí algo muy bonito, una paz increíble. Las visitas de la gente local que recibía Manuel se volvieron cada vez más recurrentes, destacando la de una mujer, Claudia, viuda y madre de un niño de entonces 8 años. Duramos un muy buen tiempo, 8 años de amigos, y luego ya hay un momento en que sentimos ñañas cada quien y ya nos confesamos la verdad. Y lloraba a Dios, ya la miraba a Dios. Yo la miraba a ella con ella a mi casa y decía, ay, está muy bonita. Le decía a Dios, ¿tú crees? ¿Tú crees que se puede hacer algo? Bueno, ahí te la encargo. Y ahí empezaba una amistad muy bonita, una relación de amistad. Y luego pues él ya se enamoró de mí y a mí me gustaba su forma de ser de él. Pero en 2006, gracias al periodista local José Luis García, se dio a conocer la situación de Manuel. Gracias a una llamada anónima que llega a la redacción de noticias, donde nos decían que había una persona tan, pero tan obesa o gorda que no podía salir de su casa. Ese día no traíamos nada en la orden de trabajo. Está en blanco, es ve y busca historia urbana. Eran más de 500 kilos sin moverse. Yo siempre platico la anécdota, se te quita el hambre cuando ves a Manuel, que él mismo estaba encerrado, además de su propio cuerpo. Los reporteros de todo el mundo empezaron a venir a ver a Manuel, que porque él es el muchacho, había hablado. Los doctores muy buenos que han venido a visitarme, que son expertos en operaciones de bypass y todo, ¿no? Hay españoles, hay de Estados Unidos. Incluso hubo un médico italiano que intentó trasladarlo a su país para someterlo a varios procedimientos quirúrgicos novedosos o extravagantes, pero Manuel era incapaz de caminar y emprender semejante travesía. Pero Manuel no accedió a la operación. Se enojó, su cara cambió, se transformó, empezó ya fuerte a creerme así, que le di con palabras y todo, que era un estúpido porque no había accedido a lo que él quería y que no iba a haber otra más oportunidades en mi vida. Y así quedó, y se fue. Pero gracias al fenómeno mediático que se generó en torno a Manuel, este atrajo la atención del Récord Guinness. Un día llegó y se paró enfrente de mí una persona y me tocó la puerta y me dijo que él venía de Londres y que venía a conocerme y a constatar que sí era cierto que era un hombre grande y que tal vez a lo mejor podía ser yo el hombre más grande del mundo. No me gustaba mucho, dije, no, pues certificado por el hombre más gordo del mundo. Pero bueno, lo recibí. De hecho, hay dos Récord Guinness. El primero no me gusta, que es el hombre que ha pesado más en el mundo, que pusieron 560 kilos, porque tenía el ticket, ¿no?, de donde me pesaron, pero yo llegué a pesar casi 600. Pero ellos necesitaban un ticket y se los di. El segundo Récord Guinness, ese sí me gusta, es el hombre que más ha bajado, que fue cuando bajé. En un año bajé 180 kilos, búscalos en 2009. Manuel logró bajar esa cantidad de peso gracias a los doctores Orozco, quienes atraídos por su insólita condición se ofrecieron a llevarlo gratuitamente con su innovador sistema, La Zona. Me impacta muchísimo ver lo que el programa de La Zona ha hecho con Manuel, quien pesaba 560 kilos y en el 2006 y en el 2008 baja 200 kilos y arma una revolución en todo el mundo. Como el primer hombre que fue el hombre más obeso del mundo, pero también el hombre que más bajó de peso sin cirugía. Cuando yo los conozco en el 2006, yo casi pesaba 600, o sea, ponle 560. Porque se maneja así, 560, pero más o menos es lo que ha pesado. Y ellos no me dijeron otra cosa más, que te vamos a enseñar a comer, punto. Te vamos a apoyar con suplementos alimenticios. El primer problema que encontramos con Manuel, aparte de la grasa corporal, es que él tenía dos grandes edemas de sus piernas, llamados linfedemas. El sistema linfático drena de nuestro cuerpo, de nuestras piernas, restos celulares y restos líquidos que son muy espesos y que solamente pueden viajar por unos tubos llamados linfáticos. Estos fueron cortados por la cirugía estética previa, antes de conocerle, creando dos grandes bolsas en sus piernas. Imagine usted bolsas de plásticos llenas de agua y restos de basura, y que están amarradas a sus muslos y que cada una pesa 100 kilos. Sí logró bajar 180 kilos en dos años. Yo pienso que Meme le aflojó un poquito a la dieta, porque anda en la calle, eso que anda en la calle con la camioneta, que él anda libre, es diferente que le diga al chofer, párate, vamos a comernos unos tacos o algo. No solamente es que Manuel bajó 200 kilos de peso, sino que realmente Manuel cambió su vida radicalmente. Y es que gracias a que Manuel inventó su propio transporte llamado, Meme Móvil, dificultó el cumplimiento de su dieta. A esa idea se le ocurrió a Manuel, porque Manuel ya estaba cansado de estar en la cama, él quería salir y que no hubiera impedimento en andar. A él fue la idea. Nosotros tenemos que ayudarlo para subirlo, para que sus piernas sean recogidas. Hay unas bolas en sus piernas que son muy pesadas y nosotros se las tomamos para levantarlas. Entre tanta notoriedad, Discovery Channel ofreció a Manuel la realización del documental Camino al altar, pagándole 40 mil dólares, cantidad con la que la pareja se casó el 26 de octubre de 2008, después de dos años de noviazgo, produciendo la boda de mayor cobertura en Monterrey. La boda de Manuel fue, decía, es la boda del año y es la boda de peso en la ciudad y la cobertura que hubo fue impresionante. Se dio cuenta que se estaba casando un artista. No sé, quizá, yo recuerdo que eran fácil, unos 50, 60 medios, y afuera de su casa y abordándolo, y los micrófonos, hubo un operativo de tránsito para trasladar a Manuel desde su casa hasta la boda, porque iba en una grúa. Entonces, iban tránsitos, policías, cerraron parte de la avenida para que bajara la grúa y Manuel pudiera entrar al salón. Ahí dio unas palabras afuera del salón. Luego llegó Claudia. Ya nos dicen que no podemos entrar porque había una exclusiva y se había pagado por la boda. y todos nos quedamos afuera. Pero este trato causó polémica, ya que al parecer la boda estaba vendida previamente a Discovery Channel y al mismo tiempo a una conocida revista de espectáculos por 100 mil pesos. Hicimos un contrato, un contrato de exclusiva de esa ocasión de la boda. Ellos me pagaron por la exclusiva gráfica o escrita en una revista ampliamente. Lógicamente, yo tuve un contrato por el documental de la Discovery Channel, aparte. Pero hubo conflictos porque las televisoras locales también sin miscluyeron a la boda tenían cámaras secretas y todo eso, y periódicos locales y todo. Pero ya no fue por oncamilla, es cuestiones de ellos de seguridad. Pese a las cantidades que tanto Discovery Channel como la revista habían ofrecido a Manuel, este no tenía la solvencia para financiar su magna boda y recurrió a su fama para conseguir múltiples patrocinios. Mucha gente se sumó a la boda de Manuel Uribe. ¿Huvo políticos incluso, no? Hubo políticos que dijo, yo quiero ser el padrino de la boda, ya sabes que siempre hay alguien que se quiere colgar. Pastelerías, una casa de novias del centro, el salón de belleza que apoyó a Claudia, la novia, todos, todos, no sé, desde las invitaciones, el banquete, el que le hizo la camisa a Manuel, una faja para la novia, no, era una lista de proveedores. Entonces sí fue una boda muy peculiar, muy original. Pero terribles rumores sobre violencia doméstica caen sobre la pared. Un día le dije, hace poco, si te estoy haciendo daño, prefiero dejarte, te quiero tanto que prefiero que no sufras. Que yo me gastaba el dinero, no, pues, ¿cuál dinero? O sea, digo, ¿cuál? Todo el mundo piensa que tenemos millones. Y Manuel vive diariamente bajo la amenaza de ser víctima de un infarto. Infarto. Sí, tiene un alto riesgo de morir. Tiene una obesidad extrema todavía. Lala, además de pensar en leche, piensa en lo que tú necesitas para llevar un estilo de vida saludable. Por eso te invita al décimo aniversario de la carrera TV Azteca Lala. Siente la emoción de correr en el circuito de Ciudad Universitaria. Vive la euforia de cruzar la meta y llévate a casa premios increíbles o hasta un automóvil 2011 edición especial. Puedes elegir entre 7 o 13 kilómetros. Asiste con tu familia a esta la máxima fiesta deportiva y disfruten la convivencia con sus estrellas favoritas de la televisión. Lala, la línea de leche es más completa te espera este 15 de noviembre en la mejor carrera del año. Inscríbete en www.carreratvazteca.com y sé parte de esta fiesta deportiva. Si tienen dudas o quieren saber más de la carrera, comuníquense al 5216 6060. Todo México crece con Lala. En la historia detrás del mito de Manuel Lilo, el hombre más gordo del mundo. La dieta para estar en la zona nació en Estados Unidos gracias a Barry Sears. Nace como oposición a las dietas ricas en hidratos de carbono puesto que éstas no consiguen hacer desaparecer el exceso de grasa corporal. Esto es debido a que provocan una superproducción de insulina y la producción de eicosanoides malos. En su condición de hombre casado, Manuel dejó la casa de su madre para irse a vivir con Claudia y su hijo adoptivo Juan. Con quienes se enfrenta día a día la dura batalla contra su sobrepeso. Porque eso de vivir con los suegros no. O sea, eso no, no. O sea, por eso dice casa dos. Casa de dos. Pero la misma revista de espectáculos que compró las imágenes de su boda esparció el rumor sobre la infelicidad de la pareja mencionando que incluso existía entre ellos maltrato físico y psicológico. Que yo me gastaba el dinero. Pues, ¿cuál dinero? O sea, digo, ¿cuál? Todo el mundo piensa que tenemos millones. ¿Cuáles millones? O sea, para nada. Él trabaja y yo le ayudo mucho. Yo no tengo nadie en quien me ayude. O sea, yo no tengo una persona que me haga los quehaceres domésticos. Yo lo baño para que mucha gente hoy te esté enterada. Porque mucha gente me ataca que yo lo trato mal y que, por favor, pues yo lo baño y todo. O sea, no cualquier mujer iba a venirlo a ayudar. Una cosa es que tú sabes, es recio, su carácter, lo que tú quieras, pero es muy bella, es buena y todo. Y yo le cuida ¿Quién iba a limpiar la coca? ¿Quién te iba a atender? ¿Quién te iba a aguantar todo lo que me aguanta? Él no es un artista, ni yo tampoco soy un artista. O sea, estamos luchando con esto, con este enemigo que es la obesidad. Y luego, ¿para qué te pongas a decir esto? Nosotros no somos artistas. Pero la realidad es que debido a la inmovilidad de Manuel, mucho se ha especulado sobre la relación sexual de la pareja y la posibilidad de tener hijos. Ambos explican cuál es su realidad. Le dije, un día le dije, hace poco, si te estoy haciendo daño, prefiero dejarte. Te quiero tanto que prefiero que no sufras. Y no, o sea, ahí vamos. Él, este, él reúne todas mis expectativas. Y es que a pesar de los resultados favorables que la zona ha tenido, Manuel no ha sido constante desde hace dos años en la dieta. No es que sea interrumpido, sino que me caso, tú sabes, y yo también, o sea, me voy al negocio y las nuevas actividades y todo, ya no hago la zona como al 100%. Y estoy más cuidado porque aquí me traen, quiero que sepas algo, Claudia es más estricta que mi madre. Comprometido con la nueva familia que ha formado, Manuel continúa tratando de mejorar en su rol de esposo y padre adoptivo de Juanito, hijo de su mujer. Actualmente, Manuel ha retomado la dieta de la zona. Ahora estamos empezando la segunda etapa o como yo quiera llamarle el vámonos otra vez. La misma dieta que decíamos antes, nada más que era, pues tengo que pegarme más a las reglas. Se acabó esa tortillita o ese de vez en cuando y me entiendo, si tengo que hacerlo. ¿Y si lo voy a lograr? Yo lo hago, claro, yo sé que lo voy a lograr. Ya no había hecho la bracicleta, otra vez tengo que volver a la bracicleta. No, no me cobran ni un cinco. No me cobran, me dan, ellos me dan, me ayudan con venir, con enseñarme, con suplementos, con muchas cosas. ¿Qué es el tratamiento? Es muy costoso y me lo regalan, claro, es gratuito. O patrocinio, como tú quieras llamarlo, ¿no? Simplemente que le eche muchas ganas ahorita para que él pueda estar en pie y hable de Dios. Actualmente Manuel tiene 45 años y pesa cerca de 400 kilos. Sin embargo, hoy se enfrenta a un nuevo reto. Perder 200 kilogramos más que le evitarán el riesgo de un infarto e incrementarán su calidad de vida. Él sí tiene un alto riesgo de morir, tiene una obesidad extrema todavía, tiene un alto riesgo y sobre todo cuando él se mueve y va a trabajar y eso podría ser un esfuerzo exagerado para su corazón y pudiera terminar pues en una catástrofe terrible y podríamos perder a Manuel. Manuel, en este momento sus tumores pueden pesar 50 kilos cada uno o un poco más. Le impide levantarse pero se puede mover. Manuel es un paciente de alto riesgo un paciente que lo manejamos como un atleta de alto rendimiento que tiene riesgo de muerte súbita. Nunca pierdan la fe en Dios. Existe, mírenme a mí. Soy el hombre que fue el hombre más gordo del mundo. Hemos logrado bajar 200 kilos o un poco más a la mejor de peso luchando todos los días y mucha fe. Mucha fe. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la siguiente historia detrás del mito de Pandora. Hasta la próxima. El próximo sábado se develan los mitos de Pandora. Pandora. El matrimonio para mí fue muy difícil. No me gustó. El dolor más grande que he tenido en mi vida. Hemos llorado mucho. No me ubico sin hacer nada en el aspecto profesional. No sé si hubo un conflicto o hubo un distanciamiento fuerte por muchos años y por muchos años. No me ubico